Hola artistas, en esta ocasión vamos a realizar una cascada, pero en rocas. Pero antes quiero mandar unos saludos a mis seguidores de aquí de la Ciudad de México, Donovan Hernández Pérez y Familia, Yonan Ríos y Familia, Beatriz Plata, Eitan Ríos, Familia Ortega Vásquez, Familia Ortega Cano, Familia Palomar, a la Familia Hernández de la Colonia Federal Burocrática, a la Familia Mondragón y a la Familia Arriaga de Los Ángeles, California, que nos conceden la alegría de seguirnos y estar siempre con los videos. Bueno, vamos a hacer nuestra cascada con rocas y recuerden su papelito en la mano izquierda. Iniciamos con nuestro cielo Graduamos de azul fuerte, azul claro Una nubecita por ahí perdida Y hacer unas rocas altas Unas rocas gallardas ¿Se acuerdan? Tenemos que Adornarlas Con luces En realidad las rocas no existen pero van surgiendo Conforme vamos iluminando Poniendoles luz Que es el reflejo del sol Sobre las mismas rocas Y aquí ponemos nuestra cascadita Y aquí ponemos nuestra cascadita Con nuestra técnica de Resquebrajadura Perdón, también un saludo a la Familia Plata Allá por Coluacán Todas estas personas son suscriptores Que siguen el canal Cada semana Cada que subimos un video nuevo Lo comentan Y me mandan sus impresiones El reflejo Recuerden Hay que salir Del cuadrito Hay que salir Y ahora Con una carga Un poquito fuerte Porque Tenemos que cubrir El La pintura de abajo Entonces la carga Necesita ser fuerte Para que Perdón Para Es que a veces Es un poquito difícil Hilar las ideas Porque como estoy pintando Se me La luenga se me traba Miren Rocas También Hay desiertos Solamente rocas Donde florece la vida Y Hay agua Y este es un ejemplo De Ese tipo de paisaje Y ya Está listo Una cascadita Con muchas rocas Rodeada De un mundo De rocas Y podemos poner Aquí nuestra firma La firma No es propiamente Añadir tinta Sino Más bien Es Quitar Pintura Pero queda Para siempre Y ya Está listo Nuestro cuadrito Para nuestro video Número 58 Recuerden Suscríbanse Denle like Tomen la campanita Y Hagan un comentario Yo todos Los contesto Nos vemos Vamos